Un placer tenerlo en Random Infobae al señor Pablo Lunati, bienvenido a Infobae. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Bien, me gusta este look de pechmo, tatuaje y todo, que versus la foto del árbitro era... Sí, da otra imagen, pero... Dada otra imagen, le digo. Bueno, el árbitro tiene una vida que obviamente es distinta a lo que es ser profesional adentro de una cancha de fútbol. Escucha, después del arbitraje voy al grano con varias cosas. Gran paso televisivo, aún hoy haces tus cosas en Instagram y demás, no sé si estás actualmente en otros medios, pero dos cosas diferentes porque estás en la posición de juzgar y analizar por televisión cuando antes eras el juzgado. ¿Cómo la llevaste? Es verdad, y bueno, yo muy bien, tal vez los colegas de hoy no también, los colegas arbitrales digo, ¿no? No también, tal vez ellos entendiendo poco que para mí en junio del 2016 sepulté la parte arbitral, se terminó y en octubre del 2016 volvió River a mi vida como pasaba de chico y hasta que entré a AFA, teniendo la responsabilidad de tener que arbitrar en un partido de fútbol. Claro, porque nadie sabía que vos eras de River cuando arbitrabas. A ver, públicamente nadie. Nadie, claro. O sea, dentro de AFA, obviamente, el presidente de la AFA, en su momento, obviamente la gente de River lo sabía y la gente de Boca también, aunque parezca mentira, pero Peraldi, London, me acuerdo de esa época, los que habían que me traían las camisetas de Boca para que te llevan los souvenirs antes de los partidos y no había chance. Ahora, ¿por qué eso está mal? Siendo que el árbitro también es una persona que jugó al fútbol seguramente de niño, que en un día dijo quiero ser árbitro, que no sé cuál fue tu caso, y que tiene fanatismo por un club como cualquier futbolero. Bueno, el punto es si vos dirigías a River y lo beneficiás. Sí, sí, claro. No fue el caso. A River no le ha ido muy bien conmigo. Contrariamente a Boca le ha ido muy bien. Pero bueno, qué sé yo, la gente un poco... Pero la pregunta es, ¿por qué está mal que el árbitro tenga un fanatismo por un club de chicos? Es que la gente que entiende eso está mal la gente. Porque si no entiende que una persona que arbitra un partido de fútbol es... Que le gusta el fútbol. Que le gusta el fútbol, le tiene que... Que quizás quiso ser jugador. No todos, a no todos le gusta el fútbol. Hay árbitros que no le gustaban tanto el fútbol. A mí me apasionaba el fútbol, me apasiona. Claro, sí, sí. Y bueno, hay gente que obviamente no la entiende, que un tipo que le gusta el fútbol sea hincha de un club. ¿Como la mayoría de tus colegas? ¿Vos sabés quién es de Boca, de River, de San Luis? Sí, claro, sí, conozco. Conozco la mayoría tiene un club. Obvio. La mayoría es hincha de un club. Claro. Sin ninguna duda, pero es hasta lógico. Para mí parece lógico y normal. ¿Dónde salió de un reposo? Claro, que de repente soy de informática y quiero ser árbitro de fútbol. Ah, ¿me da lo mismo cualquier club? No, no. Lo más normal es que de chiquito te hayas criado en una casa que eran de San Lorenzo o eran de Racing, qué sé yo, ¿no? Es lo más normal. Es una casa futbolera. Es lo más normal. Sí, claro, no tengo ninguna duda. Escuchá, ¿y cuántas veces dirigiste a River? ¿Las tenés contadas? 33, si me equivoco. Creo que ganamos 10 de las 33. O sea, como hincha de River. Y antes, como hablaste, ganamos 10 de las 33 que vos dirigiste. Sí. Es un promedio... Promedio bajo. Bajo. Es un promedio bajo. Sí, no. Ni bajo ni alto si vos hiciste las cosas como las tenías que hacer de manera neutral, como lo que era tu oficio. Bajo como hincha de River, que decís, si yo era... Y lo quería beneficiar, debíamos haber ganado todos los partidos. Que se nos arriculés también. No había chance. Muchas veces tenemos esa ida y vuelta con la gente en las redes sociales. Pero si sos tan hincha de River, no pretendo que vos entiendas mi profesión. Claro. Tampoco vas a juzgarme como hincha porque yo sé qué siento por River, cuál es la pasión que tengo. Pero bueno, obviamente que comprendo que la gente no entienda por qué no hice más cosas por River en una cancha. Porque yo era profesional. Y no correspondía. Y no correspondía. Correcto. Exactamente. Y además estamos dejando de ver, para mi gusto, lo importante de tu caso. Si el señor Lunati fue un buen árbitro de fútbol o no. Punto aparte. Olvidémonos que sos fanático de River. Sí, sí. ¿Vos fuiste un buen árbitro? Para vos, ¿cuál es tu puntuación como árbitro en tu carrera? De uno al diez. Siete. Ocho. Un árbitro, siete, ocho. Sí, claro. Te entendía el juego. Bien. Acá vos te podés equivocar. Cualquiera, arbitralmente, ¿no? Sí, sí. Todo no se equivoca. Te podés equivocar. Sí. Lo que no podés es no entender el juego. Si vos no entendés el juego... Quien entiende el juego se equivoca menos. Claro, claro. Entiende la temperatura que puede tener el jugador. Entiende cuándo cobrar una falta, una faltita para bajar los decibeles. Obviamente no adentro de un área, ¿no? Que es donde se definen los partidos. Y es la pena máxima que se llama penal. Por eso es la pena máxima. No, no. Estoy hablando de la mitad de la cancha. Hay cosas que si el árbitro no las entiende, es difícil que triunfe. Contrariamente, entonces a la especulación popular, dejamos por sentado el titular de yo como árbitro nunca favorecí a River. Sí. No, no. Todos me cargan por aquel penal en Jujuy, pero me equivoqué una vez. ¿Cómo fue? ¿Rápido? Un penal al Chori Domínguez. ¿Que no le cobras o que le cobras? Que le cobro. Ah, y que no era. Que después River termina... No era. No era. Después River termina ganando 4 a 0. Pero no lo hiciste a Drede. No lo hiciste a Drede. Para vos como árbitro... Me equivoqué. No fue penal. Me equivoqué. No, no fue penal. Después lo vieron, fue penal. Y todo el mundo... No tienen otra cosa para decirme. Eso es lo que te dicen siempre. Vos buscás las redes. De lo único que hablan... Es del penal del Chori Domínguez. De lo único que hablan es del penal. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y contrariamente con el rival de toda la vida, no tienen nada. Ni a favor ni en contra. Me llama mucho la atención, siendo un hombre de básquet o de otros deportes, que donde no sucede como sucede en el fútbol latinoamericano, cómo se le van al hongo los jugadores de una manera vehemente. El arquero viene corriendo del otro lado, tepechea, te... Y en el fútbol europeo no lo veo. Eso es comportamiento latino versus europeo. Eso es cómo es el fútbol nuestro. Eso está mal. ¿Cómo es? Para mí pasa por un tema cultural. Ajá. Por un tema cultural y social. Tenemos que ir a aprepiarlo. Sí, claro. Porque si no, no tenés huevo. Sí, claro. Si no, no sos valiente. No sé si no tenés huevo. Si no te falta carácter en el equipo, está faltando un líder. Y eso lo dice el hinche y lo dice el periodismo. Sí, sí. Entonces está mal instalado. Exacto. Pero acá. 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 Porque vos ves los partidos de Europa... Pero vos viste la Eurocopa, que el tipo cobra y está solo y dice, momento, y se acercan creo que los dos capitanes, que eso es nuevo, y nada más. Pero que no hay manera que en Europa el jugador, tenga una protesta desmedida, pasa muy pocas veces, ¿no? Pero por un tema, repito, es un tema cultural. Y si pasa es argentino o brasilero. Claro, obviamente. Y la gente... De esta manera, ¿no? Vos fijate que siempre hay mucha polémica con todos los jugadores europeos. Fijate que, y para mí es verdad, en Europa no se marca, Leo. No se marca en Europa. No se marca, no se defiende. No se marca, no se marca, no se marca hombre a hombre, no se marca pegando patada. Ah, ok. Porque pegás una patada y el público te abuchea. No podés pegar patada. Fijate que no podés pegar patada. ¿Eso dónde lo ves más? ¿En la Premier, en España, en Italia? En la Premier lo veo muchísimo. En la Premier. Muchísimo. Sí, es lo único que veo de Europa, la verdad, es la Premier. Ok. No, no, no soy un fanático, pero... Escúchame, ¿los árbitros europeos son mejores que los latinos o argentinos, brasileños? No, no. No, no. Hay de todo. No, hay de todo. Te voy a decir más. El árbitro latino o el árbitro argentino o brasilero dirige tranquilo cualquier partido de Europa. Más fácil incluso. El europeo a los 20 minutos acá se va a la casa. El europeo lo traes el argentino o el brasilero y se va a llorar. Bueno, vos te enteraste de lo que pasó hace poco. En el ascenso al Málaga, se fue el árbitro. Se fue el árbitro. Después volvió. Pero se fue. Pero se fue porque hubo una circunstancia de... No recuerdo si no le llegaba la pelota o no sé qué había... Se fue. Se fue la cancha. Acá no hay ninguna posibilidad. Cero posibilidad que te vaya. Claro. Escuchame, y con todo ese contexto, ¿vos te acordás el día que dijiste, quiero ser árbitro? Sí. Nunca dije quiero ser árbitro. Jamás. ¿Y qué? Nada. Un playero allá por el año 90 conocido, que me cargaban hasta en las motitos, en los ciclomotores, esos que yo tenía. Era juez de línea de primera visión, Jorge Naún. Vos tenés que hacer el curso de árbitro. Él sabía que yo me gustaba mucho el fútbol. Vos tenés que ser árbitro, no tenés que ser árbitro. ¿Cómo voy a ser árbitro? Y vos, la cancha, lo puteamos todo el día, lo queremos matar a los árbitros. ¿De qué? ¿Cómo voy a ser yo ese? Y después, bueno, por circunstancias de la vida, siguió insistiéndome, siguió insistiéndome, y fui a hacer el curso. Yo nunca dije quiero ser árbitro. Después, un día, la historia me encontró dirigiendo primera visión. Sí sabía que cuando llegué a la primera B Metro, que era la primera B Metro, no la de ahora, o sea, la primera B Metro, con Almirante, con Chacarita, con Temperley, con Olboy, con Atlanta, una primera B importante, cuando llegué ahí dije, tengo que llegar primera, hay que llegar primera. ¿Por qué? Porque estoy cerca. Porque yo creo que el que llegaba, el que dirigía bien la primera B Metro, en ese momento, podía dirigir tranquilamente primera visión. O sea que de repente te transformaste en árbitro profesional y como que ni te lo esperabas de la vida. No es que toda la vida dijiste yo quiero ser árbitro. No. Fue de casualidad. De casualidad. ¿Y un árbitro gana bien, económicamente? Más o menos, bien. Yo creo que hoy el único que gana bien por, digamos, los honorarios que cobran en el exterior son los árbitros internacionales. Un árbitro de primera división, la pelea. La pelea. La pelea. Es un laburante más. Es un laburante más. ¿Y tiene un sueldo por partido? ¿Cómo se cobra? Cobran tres, sí. Cobran un mensual por... ¿Por los partidos que dirijas? Creo que tres partidos. Ajá. No sé si ha cambiado ahora. ¿Qué tiene que ver con un sueldo fijo? ¿Fijo? No fijo, sino variable no sé a qué. Más tres partidos. Ok. O sea, si dirige dos, son tres. ¿Un sueldo fijo? Sí, sí. Pero, te repito. Y de ahí para arriba. Esa está la primera división. Después si dirigís Copa América, Eurocopa, Champions, si vas a los mundiales, sos otra categoría. Son los ocho árbitros que salen, porque la verdad es que no salen todos. Acá, saca Tello, saca Herrera, saca Falcón Pérez, saca Nicolás Ramírez. Sí. Escuchá. No hay más. Otro mito o realidad. Esto, los sueldos bajos. Bueno, quizá, mirá, se me acuerdo también que es muy juzgado también, el policía. Bueno, como cobra poco, también es corrupto y acepta sobornos porque el policía está mal pago, qué sé yo. No se dice eso de un maestro que cobra poco, se dice de un policía, se dice de un árbitro. Sí. Mito o realidad. Sí, es un mito, no tengo ninguna duda. Hay una diferencia muy... Que vienen al árbitro y dicen, Tomá, esta es la tuya, cobra para allá. Hay una diferencia muy grande. Nosotros estamos recontraexpuestos. El policía no está expuesto. Públicamente. Públicamente, claro. Nosotros estamos recontraexpuestos. Yo, a mí, a mí particularmente, realmente, no me ha pasado nunca. No me pasó nunca. ¿Qué cosa? No conozco que venga uno y me diga, che, mirá que tal partido o tal partido. Sí, tengo 100 lucas. A mí no me pasó jamás. No, un dirigente. A mí no me pasó. ¿Y sabés si pasó con otro? No, no. No, no, porque... Firme, fehacientemente. Claro, no, no, no. Y eso de hablar, porque tenés que hablar, no, yo no lo voy a decir. ¿Y qué es la parte más mala de ser árbitro en el fútbol? ¿Esa percepción, las puteadas, que te amenazaron alguna de muerte? No, sí, claro. Cuando Giovanni Moreno se rompe los cruzados y se dan cuenta el martes, Giovanni Moreno se rompe la cancha del boy. Giovanni Moreno tiene un encontronazo durante casi todo el partido con Barrientos, el 5. No con el Pitu, con el 5. Y yo los dejé, los dejé ese partido. Se dieron entre los dos. Obviamente que era más fácil ver a Barrientos pegarle a Gio que si iba Barrientos. Pero los dos se castigaron, se hablaron todo el partido. Termina el partido y todo a casa, sin problema. Yo lo amonesto a Barrientos ese partido. Pero Barrientos hace una falta al minuto. Al minuto, una falta amonestable. Yo no lo amonesto, porque es difícil para un árbitro amonestar a un jugador al minuto. Aunque era falta amonestable. Sí, era falta amonestable. Pero dijiste, este viene a marcar el camino. Exactamente. Te voy a pegar todo a los 90. Exactamente. Bueno, no lo esperé todo a los 90, pero a los 60 porque fue un cambio. El martes se dan cuenta que Giovanni tiene los cruzados rotos. Por esa pelea. No, no. Los cruzados no se rompen por una patada. O por otra. Es raro. X. ¿Y? Tuve que cambiar el celular. Tuve que cambiar el número de celular. ¿Te amenazaban de muerte los hinchas del equipo? Sí, los hinchas de Racing. Sí. ¿Por qué? Porque estaban lastimados Giovanni. Se había roto lo cruzado. ¿Cómo era la amenaza? El textual. ¿Textual? Textual. Te vamos a matar a vos, a tus hijos. Ya sabemos en el colegio que van. Sabemos en casero dónde estás. Sabemos. Bueno. ¿Todo esa info en tu celular? Bueno, sí, sí. ¿Miedo? Miedo por los chicos. Miedo por los chicos de mi mujer. Por vos no. Hay una realidad, ¿no? Nosotros sabemos que estamos expuestos a eso. Pero para, para. A mí me pasó una vez sola. Pero lo tomabas como algo para amedrentar o en algún momento creíste de verdad que lo podían hacer. No, nunca creí que lo podían hacer, pero puede haber un loco que lo haga. ¿Ha pasado? No, no. A mí particularmente no. ¿Otros árbitros sí que hayan concretado la amenaza? Que yo sepa no. No. Que yo sepa no. Pero bueno, es bravo. Escucha, hay todo ese contexto, se me ocurre. ¿Hay una adrenalina que te termina como gustando medio morbosa? Puede haber, puede haber. Porque te veo como que te apasiona y te disfrutes. Y bueno, este está en el combo, no es lo ideal, pero un poco me gusta. Lo más hermoso es entrar en la cancha y que te puteen. A mí que me puteen en la cancha de boca a 40.000 personas, era hermoso para mí. ¿Era hermoso? Era divino. Yo los miraba y digo, era hermoso, algo divino. ¿Y qué pensás? No, pienso igual. ¿Todos puteen? Pienso igual que me entraba en la cancha de boca y que me puteen 40.000 personas y mirá que te repito. No, pero ¿qué pensás de esa dinámica? Decir, está bien, te incorporado. ¿Cuál es tu disfrute? Fútbol argentino. O sea, tú disfrutes y bueno, soy árbitro y viene, este es el combo. Fútbol argentino y si no, no puedo ser árbitro. Ok. Para eso tendría que haberme ido de muy pequeño a Europa, sabiendo que... Pero la puteada era una cosa así como de rutina, si se quiere, no lo tomabas tan personal, era por la jugada del momento. No, no, te puteaban porque en el momento ellos creían que vos te equivocabas. Por eso, sí, obvio. Y te puteaban. Y queda ahí, pero queda ahí. Sí, quedaba ahí. Sí, sí. ¿Hay que tener huevo para ser árbitro? Sí. Valentía, coraje. Sí, claro, sí, tener mucho coraje. Mucha personalidad. Sí. Y acá no estamos hablando que te la bancás peleando. Estamos hablando de que te bancás psicológicamente, que te puteen 30, 40 mil personas y que vos tal vez te equivoques en una jugada clara dentro de la cancha y automáticamente tenés que cobrar otras 10, otras 15, que no podés volver a equivocarte. Por eso ese mito, ese mito que compensó. No, no compensó, la pelota compensó. No compensa el árbitro. Se vuelve a equivocar, que es un horror para el árbitro. Claro. Volverse a equivocar dos veces en tan poco tiempo. En tren supuestamente compensó. ¿Entendés lo que te digo? Te hago otra. ¿Sería bueno que los árbitros hablaran en conferencia de prensa postpartido ratificando decisiones y aclarando otras? ¿Sería sano? Sería sano y una muy buena idea. Lo que no sé, si estamos preparados como sociedad. Porque vos decís, te digo, vas a ver que después de esta nota, otra vez empiezan con el penal de los juguetes. Vamos a tratar de que no, hablemos de otra cosa. No, no, y te lo muestran, me mandan la foto. Cada vez que subo algo a Twitter, o a Instagram, o a cualquier red social, me ponen el penal de Chori Domínguez. Porque no tienen otra cosa para ponerme a mí. La realidad es que creo que sería hermoso que un árbitro lo declarara después de un partido, sería buenísimo. Pero no cuando haya polémica, cuando esté todo bien igual. Está bien. Que sea de rutina. Pero no está preparado, y cuando hay polémica, y cuando hay polémica, lo vamos a hacer acá, porque ya cuando me hicieron el VAR, cuando lo haga alguien, lo va a hacer mundial. Y cuando vos reconoces el error, y cuando vos estás delante de los periodistas, y reconoces el error, ok, y vos crees que el hincha acá en la Argentina, lo arreglas con que me equivoqué? No, pero igual, igual aún así, sin decirle me equivoqué, te putean. Ah, sí. O sea, capaz que no cambia nada. Sí. Te lo digo, si sumaría algo. Para mí, a nivel social y cultural, sumaría, perdón, sumaría para mal, te iba a decir, restaría. Sí. Me encantaría que pasara, pero acá, en esta cultura y en esta sociedad, resta. Escucha, tramo final todas cortitas, Haceme. El jugador más rompebolas. Bastía. Bastía. Un soportable. Y Pelle Thierry. Te la secaba. Y Pelle Thierry. Increíble, lo doy de Racing. Perfecto. Venía y protestaba, protestaba Román, protestaba Verón. Tenían más chapa. Eran menos amonestables, menos echables que otros, los cracks? ¿En la cabeza del árbitro? No, en la cabeza no. Sí, sí por un tema, sí por un tema, no de chapa, sino de experiencia, de años y de jerarquía. No es lo mismo que te hable Verón, Ortega, Riquelme. Sí, 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 sí. Qué sé yo, Poncio, Enzo Pérez, Seba Batalla o que te hable Juan Pérez. Un pibe que recién empieza. Juan Pérez, no es lo mismo, obvio. Excepto, pegue una patada, ¿no? De juego brusco grave. ¿Te dieron ganas de agarrarte a piñas directo con un jugador en cancha? De tanta... Sí, con unos cuantos, pero es normal. Normal. Es normal. ¿Te acuerdas tu peor pelea? No, pero con... ¿O tus peores ganas de pegarle a algunos? No, no, pero con Teo tuve, con Teo Gutiérrez tuve... También. Cada partido era un... Insoportable. Sí, sí, bravo, bravo de que te la seguía. Claro. O sea, yo no podía echar a un tipo porque si vos te prendes en el ida y vuelta, no podés... Claro, después es como que... Echarlo al tipo. Entraste en el juego, pero sin... Claro. Es claro. Es mano a mano. No, claro, ya muero con la mía. Tenías tu código. Ey, si no, no tenés código. Escucha, el mejor árbitro del mundo es... Hoy. Hoy. Y me parece que... Me da la... No me sale el apellido del inglés. ¿Y no hay un Tano que nos dirigió en la final que es muy bueno? Pero, pero, ¿quién? No sé, Gianluigi, Gianluigi. No, pero Luis y Colina. Colina, pero se fue ese... No, uno está dirigiendo Eurocopa ahora. No me acuerdo ahora. Bueno, no importa. No importa. No lo vi al Tano. No lo vi, pero me parece que hay un inglés que... ¿Y el mejor de acá o el que cuando empezaste a dirigir decías, qué bueno que era fulano? Como me gustaba o ojalá tuviera la carrera de él, de los árbitros nuestros. Y, bueno, hasta que tuve ese tema personal con Castrilli, me parece que la Molina entendía todo. La Molina. Sí. Por más que me digan que se mataban todo a patadas. Pero eso fue después de su disputa personal con Castrilli. ¿Castrilli era bueno? Para mí no. Técnicamente. La Molina sí. Para mí no. Para mí sí. ¿Valdazzi sí? Sí, claro. ¿Y de los viejos viejos? Bába, ¿te acordás? No, me parece... Lustó, bába. Es que no los iba a ver. No los viste, eso, claro. No, los vi. Sí. Sí, cómo no los voy a ver. Sí. Pero iba a la cancha a ver a River. Claro. No, 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 a ver al árbitro. Te escuché decir, más allá de Gallardo todo, tú, a Elbeto Alonso, uno. El más grande de todo. Para vos, Elbeto. El más grande de todo. Después, Gallardo, Enzo... No, no, pero Marcelo no fue ídolo futbolístico. Claro, sí, de técnico. Marcelo es ídolo a nivel técnico y a nivel todo. Sí, sí, sí. Porque fue el más ganador de nuestra historia. El Beto Alonso fue el más grande de la historia. De la historia como admiraste a un futbolista de River para vos, Beto Alonso. Uf. ¿Y después, Francescoli? Inigualable. Francescoli y Ortega. Francescoli y Ortega para mí están ahí. Ese es tu podio. Sí, claro. Alonso, Francescoli y Ortega. Sí, claro. Cerramos ahí, bien ahí, me gustó. Te traje el mate de River, obviamente. Me gustaría quedarme charlando 70 minutos más, como les digo a todos los invitados. Pero cosa que es verdad, porque para mí las charlas están buenísimas. Pero el tiempo es así. Mate Pampa Oficial, lo buscan así en Instagram. Tiene el regalo para Lunati, que no tiene más nada que ver que con esta belleza, que es el monumental para vos. Te lo voy a mostrar. El mate es espectacular. Se me pone la piel de gallina. De gallina, justamente. Se me pone la piel de gallina. Nunca mejor dicho. Se me pone la piel de gallina. Hermoso. Vivir y jugar con grandeza, dice. Mirá lo que es esto. Hermoso. Mirá, espectacular. Hermoso, muchas gracias. No sé cuánto mate tomás, cuánto te gusta. No, tomo, tomo. No soy... Oh, pero tomo. Pero tomás. Hermoso. El mejor del mercado lejos. Amargo, dulce, térmico, espectacular. No tiene fallas. Es lo más matemán oficial. A partir de ahora. Ya queda ahí. Ya está. Gracias, amigo. Gracias a vos. Muy amable. Gracias a vos. Muy amable. Y no hablamos de Diego Díaz, que eso es bueno. Eso es bueno. No hablamos de Diego Díaz, que es un amigo en común. Abrazo, abrazo. Lunati, aquí en Random Info. Gracias. No hablamos de Diego Díaz. No hablamos de Diego Díaz. No hablamos de Diego Díaz. No hablamos de Diego Díaz.